Algunos añitos atrás bailando con Bunny. Un día que ha volado en tu corazón y una mancha total, fielta y nada. Soy una guitarra de otra canción que no pregente sin dudar en tu programa. Soy como lo que siempre tu vida, una noche de luz. Soy una guitarra de otra canción que en el público vio aquel que fue tu amante. Y le cantó sin que la vida sufriera su amarga defección, solo en la escena. Quiero aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me cansé, Dios mío, el cariño.